Muy buena familia, hoy vamos a visitar La Cuebona. La ruta de hoy nos lleva a visitar La Cuebona, en el Consejo de Riva de Sella, en el Principado de Asturias. Desde Riva de Sella, cogeremos la carretera RS2, para acercarnos a la autovía del Cantábrico. Pasaremos por debajo de ella, a través de la carretera RS3, e iremos en dirección a La Cuebona de Cueva del Agua. En total, recorreremos unos 7 kilómetros en coche. Como siempre, dejamos información de todo en la descripción del vídeo. Si queremos acceder a la aldea Cuevas del Agua, su acceso principal en vehículo es a través de esta cavidad natural. Durante 300 metros serpenteantes, se pueden apreciar magníficas formaciones calcáreas. Así como la vida ligada a la oscuridad y al arroyo adyacente. Es de los pocos lugares en el mundo, por no decir el único, donde podemos ver estalactitas o estalazmitas, sin bajarnos de nuestro vehículo. Aconsejamos también recorrer La Cuebona caminando, así podremos mirar esta maravilla de la naturaleza. Se encuentra relativamente iluminada, no obstante, hay poca luz. Algo natural para hacernos sentir en el lugar donde nos encontramos, una cueva. Sin duda, si vamos arriba de Sella, tienes que visitar este impresionante rincón asturiano. La Cuebona caminando, si vamos arriba de Sella, tienes que visitar este impresionante rincón asturiano. La Cuebona caminando, si vamos arriba de Sella, tienes que visitar este impresionante rincón asturiano. La Cuebona caminando, si vamos arriba de Sella, tienes que visitar este impresionante rincón asturiano. ¡Gracias!